Loterías y apuestas del Estado, Iberdrola, Liberty Seguros, Illunion, La Liga Sports y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Paralímpicos. La primera competición oficial después de muchos meses de trabajo solitario, la participación de 110 atletas menores de 20 años y la presencia por primera vez de un grupo de absolutos que querían aprovechar la oportunidad para buscar la marca mínima para los Juegos de Tokio. El caso es que los campeonatos de España Liberty de promesas paralímpicas de atletismo que se disputaron en el Estadio del Turia de Valencia fueron mucho más que la gran cita anual del deporte de base. Tal vez por estar tanto tiempo sin competir desde los Mundiales de Dubái del pasado año, las sensaciones fueron raras y solo uno de los 11 atletas absolutos superó la marca mínima. Lo hizo Desiré Vila en salto de longitud, pero otros como las dos Saras, Andrés y Martínez estuvieron muy cerca. En cuanto a las promesas, compitieron en seis categorías de edad, menores de 10, 12, 14, 16, 18 y 20, tanto masculinas como femeninas, y en 12 diferentes pruebas de velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos. Hubo de todo, marcas ilusionantes y alguna que otra decepción, pero los que sí destacaron fueron los 10 componentes del equipo Liberty de promesas. Liberty es un gran apoyo, aparte en estos tiempos tan difíciles estuvieron en la cuarentena siempre encima de nosotros, dándonos consejos, haciendo videollamadas y aparte darnos la oportunidad de poder competir, de todo con una seguridad muy buena, yo creo que significa mucho para una trayectoria deportiva. Los campeonatos se disputaron mediante el sistema de multidiscapacidad, es decir, que en cada prueba competían juntos atletas de distintas discapacidades. Y aparte del título de campeón o campeona en cada una de ellas, se sumaban puntos para elaborar una clasificación total final. Y naturalmente, el podio lo ocuparon tres de las promesas más luminosas del equipo Liberty, los tres velocistas y los tres atletas con discapacidad visual, bronce para Alba García, atleta sub-20 con su guía Jonathan Orozco, plata para Nagore folgado sub-18 con Joan Raga y oro de Joan Sirera sub-16. Sinceramente, unas sensaciones bastante buenas. He acabado un poco así el comienzo de la pretemporada bastante contentos con los resultados porque se ha hecho lo que se ha podido y ha sido al máximo. Y estoy muy contento, sinceramente. En Valencia se confirmó una vez más que la apuesta por el deporte de base unida a la detección y apoyo al talento joven en personas con discapacidad produce resultados y muy brillantes. 36 medallas conquistó la natación española en las series mundiales de Berlín, la primera prueba internacional tras el confinamiento. Tony Ponce fue el más destacado con 8 oros, una plata y dos récords del mundo. El conseguido en 100 brazas asegura su presencia en Tokio. Cinco chicas participaron en Irún en la primera concentración del grupo femenino del equipo de promesas paralímpicas de tenis de mesa. Fue una dura semana que sirvió para evaluar de forma más exhaustiva el rendimiento de las jugadoras. 22 medallas, 19 oros y 3 platas acumuló el equipo nacional de ciclismo en la Copa de Europa de Cáceres, primera competición tras el parón de la pandemia y única cita del año en el calendario internacional. Encerrados en un hotel, comer, dormir, pasear, descansar y hasta competir en la propia burbuja. Si el judo, el deporte con más contacto y más cercanía quería volver, tenía que hacerlo de esa manera. Fue en la European Cup, prueba del calendario internacional que se disputa todos los años pero que esta vez a causa de la pandemia no tuvo deportistas extranjeros. En un hotel de Benalmádena y entre 80 rivales que ven perfectamente combatieron cuatro judokas ciegos encantados de volver al fin tras ocho meses de espera. Me he sentido raro después de tanto tiempo pero muy contento de volver a pisar los tatamis después de toda la situación que hemos pasado todos y la verdad que tenía muchísimas ganas de sentir esos nervios de ponerte el kimono y de salir ahí a darlo todo. Ya no es raro que un judoka ciego suba al podio en competiciones absolutas contra rivales que ven a la perfección pero en la prueba malagueña ninguno consiguió medalla aunque estuvieron cerca. El mejor rendimiento lo dieron de nuevo los hermanos Gavilán. Daniel en la categoría de menos de 60 kilos y su hermano Álvaro en menos de 73 consiguieron un brillante quinto puesto. Borja Paísa en menos de 60 y Sergio Ibáñez en menos de 66 quedaron en séptimo lugar. Puedes entrenar mucho de muchas formas pero competir es competir y es muy difícil entrenar eso sin hacer un cúmulo de competiciones y eso me he visto fuerte pero claro hay muchos hay déficit y hay fallos que tenemos que corregir, analizar y trabajar en ellos. Pero el encierro en la burbuja hotelera no terminó con la competición. Aprovechando este primer paso se organizó un campus en el mismo hotel al que se unieron dos grandes estrellas femeninas del judo español, Marta Arce y Carmen Herrera. Fueron cinco días más de duros entrenamientos y combates no sólo entre ellos seis sino contra judoka sin discapacidad y faltaría más sin salir del hotel. Yo creo que porque todos teníamos muchas ganas de entrenar y muchas ganas de poder compartir un entrenamiento seguro y yo creo que ha sido un precio muy pequeño para poder disfrutar de este tiempo juntos y volver al movimiento, a la marcha y a que esto siga y que siga girando la rueda para llegar por fin a esos juegos que tenemos ganas de ver. El caso es que volvieron a sentir las sensaciones del judogi, el tatami y el sudor del combate. Las mismas que le servirán en las próximas competiciones paralímpicas internacionales está en juego su presencia en Tokio. Después de dos años sin ganar un título internacional, Daniel Keberzatschi se reivindicó con un doble triunfo. En el Open de Setúbal, Portugal, el madrileño ganó el título individual y el de doble junto a Quique Siscar. Ocho meses después regresó la hípica con el campeonato de España disputado en Madrid. Destacaron el primer oro de Félix Gómez y el séptimo título nacional de Sonia Villalba. El comité ejecutivo del Comité Paralímpico Español fijó el 11 de noviembre como la fecha de las elecciones a la presidencia y demás cargos de representación. Por primera vez en su larga historia, las votaciones se realizarán de manera telemática. Cuando al fin llegue el ansiado momento de recuperar en el verano de 2021 los Juegos Paralímpicos de Tokio, los deportistas españoles estarán allí con toda su fuerza mental, con la preparación más exigente y con la alimentación más ajustada al rendimiento de la alta competición. Y es que Aldi, patrocinador del equipo paralímpico español, puso en marcha a principios de año un proyecto para ayudar a nuestros deportistas en su preparación para los Juegos. Desde entonces disponen de dietas personalizadas, programas nutricionales específicos y un seguimiento individual de cada uno de ellos. Todo ello pensado para mejorar su rendimiento deportivo. Como parte del compromiso con la nutrición y un estilo de vida saludable, desde Aldi hemos firmado un acuerdo de patrocinio con el Comité Paralímpico Español a través del Plan ADOP y vinculado con la nutrición. Nuestro objetivo es apoyar valores como la constancia, la superación, el trabajo en equipo y el esfuerzo que nuestros deportistas paralímpicos representan y que en Aldi compartimos. En efecto, una especialista en nutrición de reconocido prestigio, Belén Rodríguez, elabora para cada deportista un plan de alimentación, de cesta de la compra y de confección de menús saludables adaptado a sus características fisiológicas y biomecánicas y a las exigencias concretas de su especialidad deportiva. Cada deportista, aparte de unos hábitos dietéticos y una composición corporal que hay que estudiar y evaluar a partir de estos datos concretos, estableceremos el camino nutricional a seguir y las pautas específicas que tiene que seguir cada deportista y le ayudaremos a conseguir sus metas. Este servicio de atención directa tuvo una trascendencia especial en la época del confinamiento, cuando los deportistas estuvieron sometidos a la tensión añadida de entrenarse en sus casas, donde además tuvieron que cocinar y alimentarse por su propia iniciativa. Este compromiso de Aldi con el fomento de la salud mediante el ejercicio y una alimentación correcta se muestra también en el estudio Alimentación y Deporte elaborado por la cadena en colaboración con la Academia Española de Nutrición y Dietética. Aldi es una empresa comprometida con la nutrición y con la alimentación saludable y con este estudio, a través de una colaboración con la Academia Española de Nutrición y Dietética, reforzamos nuestro compromiso en fomentar los hábitos saludables a través del ejercicio y de la nutrición. Y de todo ello están saliendo beneficiados también los deportistas españoles con discapacidad de alto nivel, que por primera vez cuentan con un nutricionista profesional a su servicio. Llegarán a los Juegos con un cuerpo sano, entrenado y bien alimentado que les permitirá ganar muchas medallas. Y algo tendrá que ver en ello la ayuda de Aldi. Cuando parecía que las competiciones recuperaban una cierta velocidad de crucero, la nueva ola del coronavirus ha vuelto a asumirlo todo en la incertidumbre. Nuestra intención para el próximo programa es hablaros del comienzo de la liga de baloncesto, de los campeonatos de España de ciclismo o del servicio médico del Comité Paralímpico Español, entre otras cosas. Cruzamos los dedos, ojalá podamos cumplir nuestra previsión, pase lo que pase, os esperamos muy pronto aquí, en Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado Iberdrola, Liberty Seguros, Ilunio, la Liga Sports y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. Gracias. Gracias.